Gracias a los compañeros, allá en el estudio de 360 a través de Venezolana de Televisión, nosotros nos encontramos en la sede principal del Ministerio Público aquí en Parque Carabobo. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, explicaba una trama de conspiración continuada. Son cinco casos que se develan, fiscal, en conclusión. Existen investigaciones en curso, siguen, se presume que hayan personas más involucradas en estas tramas. Efectivamente, estamos hablando de una conspiración continuada que tiene como punto de partida mayo del año 2023, cuyas secuelas y alcances, vamos a decir, en esta etapa terrible de conspiración continuada, tuvieron un quinto momento para hacer un plan brutalmente criminal contra el pueblo venezolano, sus navidades, su felicidad, su día a día de bienestar, de trabajo, de prosperidad. Nada más y nada menos, como lo dijo el criminal detenido, recientemente excapitán evadido de Senapromil en el año 2017, cuando intentó volar una sede del SEBIN, vean ustedes, y luego regresó a Venezuela. Seis años después, él mismo lo dijo, para, desde la medianoche del 31 de diciembre del 2023 y primero de enero del 2024, asaltar el puesto militar más importante del Estado Táchira, tomar la gobernación, secuestrar al gobernador del Estado Táchira, asesinarlo, y a partir de ahí iniciar una cadena de eventos criminales que recorrerían, aparte de Táchira, Barinas, hasta llegar a Caracas y atentar contra la vida del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Ese quinto momento criminal y terrorista, recientemente develado por los cuerpos de inteligencia, y que derivó en las detenciones ya conocidas para ser presentados ante los órganos competentes por dos fiscales nacionales que hemos designado, tienen un móvil, un modo operandi. El modo operandi es que estas personas mercenarias que se venden al mejor postor, son captadas por la CIA, la DEA, por cuerpos de inteligencia al servicio del ejército colombiano, ahora de manera encubierta, porque está Petro de presidente, antes con Duque era abierta, los captan para planes totalmente asesinos, criminales y terroristas, para que hagan acciones como esa, utilizando explosivos, atentados, magnicidios, etc. y romper el clima de paz, de equilibrio democrático, de convivencia que vio el país. Entonces fueron cinco momentos criminales, uno a uno, terriblemente narrados por dos de sus protagonistas. Pudimos ver cómo el primer teniente que elaboró en la viñeta expresó y reveló cómo tenía de plan atentar contra la vida del ciudadano presidente de la república en una residencia oficial donde él estaba reunido con altos mandos de la nación venezolana, militares y civiles. Algo gravísimo que afortunadamente fue descubierto en su momento, detenidas las personas, procesadas. Pero el modo operandi es ese, captar personas con una mentalidad criminal, traidores a la patria, que se venden al mejor postor para estos planes homicidas. No son solamente militares. También hay civiles involucrados, incluso viviendo en territorio nacional. Justamente le iba a preguntar. Viviendo en territorio nacional, ubicados en factores violentos que en el pasado tuvieron participación en acciones golpistas de extrema derecha, personas odiadas, repudiadas a escala nacional e internacional, pero que siguen en esta idea criminal de querer atentar contra la paz democrática. En tal sentido, repito, las investigaciones siguen en curso. No voy a adelantar los pasos siguientes. Hemos detectado fuentes de financiamiento, personas complotadas que están totalmente involucradas, vinculadas a estos crímenes y que en las próximas horas, días, cuando así sea previsto, vamos a dar la respectiva información. ¿Se pudiera presumir, fiscal, que hay actores políticos que adversan al presidente Nicolás? Ya lo dije. Factores de oposición vinculadas a una extrema derecha criminal que ha apostado siempre a llamar a militares. Es más, ellos lo han dicho. ¿Que hablan con militares para qué? Para promover asesinatos, crímenes, acciones al margen de la ley y crear un caos en Venezuela. Donde obviamente nunca tomarían el poder, porque son acciones totalmente aisladas, foquistas y asesinas. Pero la intención de ellos es que la familia venezolana no tenga paz, no tenga tranquilidad. Por eso tienen que ser unánimemente, en un 100% repudiadas por la nación y por el pueblo de Venezuela, puesto que no creen en ellos mismos ni en su propia familia, no creen en la vida. Son mercenarios de la muerte, que tienen que ser así identificados. Muchísimas gracias. Veíamos las declaraciones en exclusiva para 360 a través de Venezolana de Televisión, del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Con esta información nosotros despedimos desde Parque Carabú para los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.